Vamos a ver qué pasó en Polo Nuevo. Veamos. Está tirando candela las cosas. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, descalentó. Cabeza. 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 Minha. Cabeza. Cal button. Escribete. La comida. ¿Cómo le llaman a esta calle? ¿Cómo le llaman a esta calle? ¿Esta es la Capotilla? ¿Esto está aconteciendo ahora mismo en la Pedro en Hungría, señores? ¿No está? ¡Bien! ¡Ay, caramba!